Aquí cargó la laptop más barata de China que sí carga especificaciones respetables, pero lo que no entiendo es cómo lo hicieron y si vale la pena comprarlo. Con una pantalla IPS de 14.1 pulgadas, Full HD con acabado mate para evitar los reflejos, un procesador Intel N100 de 12ª generación, 8 GB RAM DDR5 y almacenamiento SSD de 256 GB. Esta es la 2Wi GeniBook X Pro, y por su precio lo máximo que puedes encontrar en internet son dispositivos con 4 GB de RAM, procesadores con 3 o más generaciones de atraso y una calidad bastante cuestionable. Lo que quiero averiguar hoy es cómo a pesar de su precio tan bajo, increíblemente tiene puntos extra con un slider de privacidad para la Wiktar, Windows 11 preinstalado, cuenta con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y porta un diseño minimalista que de lejos lo hace ver elegante. Para eso vamos a llevarla al límite con gaming y emulación. Pero como todo en esta vida, no es perfecta. A primera impresión, se nota que recortaron presupuesto en los materiales de construcción. Está hecha de plástico y se hace más evidente al presionar en la mitad del teclado. También recortaron gastos con los puertos de conectividad. Un puerto USB tipo A, uno tipo C, HDMI para conectar a un monitor externo, entrada 3.5 milímetros para auriculares y su puerto de carga. Cuenta apenas con lo mínimo requerido para cualquier laptop. Pero aquí definitivamente podrían haber utilizado otro puerto tipo C y el otro lado está completamente olvidado. Creo que adicionar de otros puertos tipo A aún es necesario en pleno 2023. Aunque siempre puedes utilizar un multiadaptador USB tipo C para mejorarlo. Cosas tan básicas como un puerto para internet cableado no están disponibles. Y comprar cualquier accesorio extra para obtenerlo es algo que le suma al costo total del equipo. En su parte superior cuenta con una cámara webcam bastante básica que te servirá para tus videollamadas. El audio proviene de un micrófono incluido localizado justo arriba de su teclado. El cual no es retroiluminado y tampoco cuenta con los caracteres especiales para el idioma español. Claro está que esto puede solucionarse vía software. Y justo debajo tenemos su trackpad que funciona de manera aceptable y permite el uso de gestos. Al igual que en muchas laptops, el fuerte de esta bestia es la opimática. Su batería es suficiente para un día de uso con unas dos horas y media de pantalla encendida. Mientras editaba documentos, correos electrónicos y streamaba videos reproduciendo el audio a través de unas bolsinas estéreo. Que a pesar de su localización en la parte inferior del app portátil, alcanzan un buen volumen. Si no te sabes la información puedes entrar en la configuración de la BIOS que se suele entrar pulsando el botón suprimir. Pero lo mejor de este dispositivo es sin duda SuperTire. Tiene unos ánulos de visión muy buenos, con un brillo bastante respetable y puede peligrarse hasta los 180 grados. Pero la saturación de sus colores no es la mejor. En términos de potencia para el apartado gaming, puede correr voz 3D como Rocket League a 30 FPS en 720p calidad alta y 60 FPS en calidad baja. Así también por ejemplo, Reach por encima de 30 en backboss y GTA V funciona muy jugable a 720p en calidad normal. Honestamente no esperaba mucho de este procesador, pero se mantuvo en la talla de juegos muy conocido. Con respecto a la emulación, probé Kenkyo con el Nibook X Pro sin configurar y honestamente el resultado fue menos de lo que esperado. Pero se reivindicó con PS2, corriendo juegos como God of War y Dragon Ball Z, Budokai 10K 3 y 720p sin problemas. Avísame si quieres verla en un directo probando más tensoras a ver hasta donde llegamos. Para juegos más pesados tienes el Cloud Gaming y alcanzarás una buena velocidad gracias a que carga Wi-Fi 6. Pero en estos casos es muy recomendado una conexión Ether. Al destaparla, lo que más me llama la atención es que en realidad tiene un sistema de refrigeración bastante básico. Creo que aquí acertaron ya que caen un procesador de bajo consumo e incluso durante el gaming no se llega a recalentar. Y para tres sencillas, que es el propósito de este portátil, ni siquiera te va a hacer falta. Definitivamente esta laptop tiene sus defectos, pero sus bondades la hacen muy buena. Para un estudiante o algún trabajador hay que le interese un poco el gaming. La verdad está muy por encima de las opciones que rondan su precio. Y saber si es buena compra o lo depende totalmente de tus necesidades. Si tienes un presupuesto muy bajo y necesitas una laptop que cubra lo básico, esta Google Gamebook X Pro será suficiente. Pero si tienes un presupuesto mayor, te recomendaría que abones un poco más para comprarte un dispositivo de calidad superior. Quiero saber qué tal te parece en los comentarios. ¿Crees que es un dispositivo calidad-precio? Yo soy VitalAndroid y nos vemos la noche.